¿Qué es la clase de Sound Healing? Acabo de terminar la clase con Michelle Alba de Sound Healing y yo venía muy acelerada, tengo tres niños chiquitos estaba un poco desconectada con mi cuerpo y me ayudó a entrar en mí misma, a conectarme a valorar mucho más todo, conectarme con la vida y eso me encanta, me hizo muy bien, salgo mucho más liviana y más tranquila de cómo vine ¡Gracias!